Muy buenos días amigos de Análisis Político, como siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio de la entrevista. Este sábado les presentamos a un personaje de reconocimiento mundial, alguien que ha dado mucha terapia desde la Gestalt, que además es un psicodramaturgo y que le ha arrojado muchas obras al ser humano. Me refiero desde luego al señor Jorge Bucay. Jorge, muy buenos días, bienvenido a Análisis Político. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Esto está en un programa que se llama Análisis Político, es sorprendente te digo. Pero de todas maneras, qué bueno que un programa como este que se llame así, acepte invitarme, me siento muy halagado. Sabes que quizá el plus estará en que la política, y a veces lo hemos olvidado, está en el servicio a los demás. Muchas de tus obras van en esa función, a servir a una sociedad. Muy bien, yo creo que ojalá sea cierto esto de que a veces nos olvidamos de eso y no sea cierto que a veces nos acordamos. Porque luego pareciera, Jorge, que se contrapone esto, pero es así, ¿no? Y tu obra queda ahí para mucha gente que ha cambiado su vida después de leer Hojas Tuyas. Yo comentaba con alguien, leyó Amarse con los ojos abiertos y le transformó la visión de la vida. Bueno, es un halago saber que estás así. Yo siempre digo que en realidad la historia de los libros es como dicen los sufis de la educación. La educación es como, dicen los sufis, es como la costura con hilo y aguja. Donde el que enseña es la aguja, pero el que cose es el hilo, ¿no? Uno puede escribir mil cosas, pero si alguien no lo lee, si alguien no le sirve, si alguien no lo usa, lo que ha escrito no tiene demasiado sentido, ¿no? El mérito de verdad de un libro es el del lector, ¿no? Siempre. ¿Y es precisamente cuestión de educación uno de los máximos problemas de nuestra sociedad global? Bueno, yo creo que la educación es a la vez un problema y una solución. Porque en realidad el problema es no encararlo. Nosotros tenemos básicamente tres o cuatro problemas socialmente en el mundo que están preocupándonos, ¿no? Uno tiene que ver con el aumento de la delincuencia, otro relacionado con este tiene que ver con la crisis de los valores y otro relacionado con este es el problema que tiene la tendencia al aislamiento feroz, a la pérdida de los valores sociales del compartir con otro, ¿no? Pero estos tres problemas, estos tres, incluido el de la delincuencia, tienen un encuadre principal a la hora de solucionarlo, para mí, que no pasa ni por las leyes, ni por la persecución, ni por las normas, que pasa por la educación. Es ahí donde me parece que la sociedad ha perdido el rumbo, cuando dejó de dar la importancia a la educación y empezó a jerarquizar más el progreso económico, el consumo, el confort y ese tipo de cosas. Pareciera a veces, Jorge, que a más policías, a más balas, mayor delincuencia, mayor inseguridad. Bueno, un poco de eso puede ser, pero lo que seguro es, es que con esto no conseguimos, está claro que la disuasión no es la solución definitiva del problema, que actúa en el momento, pero que en realidad es transitoria. Déjame que te cuente una historia real, me pertenece a mí, me pertenece a mi vida personal. Yo nací en Argentina, vivía con mi familia, cuando mis hijos eran muy pequeñitos, en una ciudad fuera de Buenos Aires, donde había una plaza. La plaza era víctima de los desmanes de los vándalos cada fin de semana. Y cada lunes o cada martes, algunos de los vecinos nos ocupábamos de pintar de nuevo los bancos, poner las plantitas que habían sido diezmadas, levantar las estatus que habían sido tumbadas. Y era un motivo de horror eso para todos los que usábamos la plaza con nuestros niños. Un día llego a la plaza y la plaza está rodeada por una reja. Una reja. Y entonces voy a ver al concejal, a la persona vinculada con la política que representaba el barrio, y le digo, oye, ¿qué es esto? Me dijo, bueno, teníamos que hacer algo, los vándalos es terrible lo que hacían, ahora por lo menos vamos a tener la plaza cuidada. Y tú le dije, yo quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo. Me dice, tú no estás de acuerdo, tú eres de las personas que más usan la plaza con tus hijos, lo hacemos por ti y por tus hijos. Le dije, mira, si es por mí, quita la mañana. Me dice, pero prefiero hacer la plaza destrozada. Le digo, no, lo que prefiero es que nos ocupemos de una campaña educativa en el barrio, que durante el próximo año hagamos una campaña para que todos sepan que la plaza es propia, que hay que cuidarla, que eduquen a sus hijos y a los amigos de sus hijos y que nos transformemos en guardianes verdaderos y efectivos de la plaza sin reja. Me dice, pero Jorge, eso lleva mucho tiempo, no podemos, nosotros tenemos que dar la respuesta a los vecinos, me dijo el concejal. Y la respuesta a los vecinos es esto, de hoy para mañana nosotros empezamos a cuidar la plaza. Y entonces yo le dije, bueno, yo entiendo. Entonces hagamos las dos cosas, que es mi propuesta. Hagamos las dos cosas, la reja y la educación. Me dijo, eso es una buena idea. La reja estuvo, la educación todavía no empezó, hace de estos cinco años, seis años, ¿no? Todavía no nos ocupamos. Y entonces él me decía, es que lo que pasa es que la historia de la rapidez y la efectividad. Y entonces yo le dije, cuando tu reja se caiga de vieja, la educación va a seguir vigente, la que diste. Entonces yo no sé qué dura más. Y muchas veces nosotros como seres humanos ponemos esas rejas. Es que pensar que las soluciones, más armas para la policía, autos más rápidos, me parece que esta es una idea ingenua que ha demostrado que no sirve. Todos los países del mundo te dan la pauta. Ninguna pena de muerte, ningún país del mundo terminó con la delincuencia o aminoró los índices de criminalidad. Y estamos hablando de pena de muerte, ¿eh? Ninguna, ninguna. Pero sí sabemos un dato que nadie puede desconocer. Yo digo que los dirigentes lo saben y a veces se olvidan, como tú dices, ¿no? Casi el 80% de los presos de todas las cárceles del mundo, no de los países subdesarrollados, de todas las cárceles del mundo son analfabetos. Casi el 80%. El que no quiere entender esto. Y encima de esto sabemos que aquellos presos de cárceles de alta seguridad, que en el camino de su prisión estudian una carrera y se reciben, 90%, 92% de ellos no vuelven a delinquir. Digo, tenemos los datos ahí. El que no entienda el valor y el peso que tiene la educación, el que no entienda que si no le damos educación a nuestros hijos, le estamos dando 80% de probabilidad de devolverse a un delincuente, el que no entienda esto es porque no quiere entenderlo. Entonces, Jorge, ¿en qué momento nosotros como sociedad nos olvidamos de estas personas y hay un minuto, una hora en que cambia, quizá para lo negativo, toda la vida de un ser humano? Bueno, yo creo que es un proceso. Creo que durante mucho tiempo empezamos a escuchar a la gente. La gente no sale a la calle y dice, queremos educación. La gente quiere, queremos trabajo, queremos mejores salarios, queremos más confort, la verdad. Entonces, si el político responde específicamente a lo que la gente pide y no a lo que la gente necesita, el resultado está claro. Pero de todas maneras está pasando algo en este querido México que yo adoro. Déjame que hable en primera persona porque así lo siento. Por primera vez desde que yo vengo a México, frecuentemente, hace 10 años, yo veo que por fin nosotros los mexicanos empezamos a hablar de educación. Que por fin en todos los programas educativos, en todos los programas educativos, de los nuevos gobernantes, de los que hoy están asumiendo, de los que acaban de dejar el cargo, en todos está la palabra educación. A todos nos importa mucho. Y me parece que México se está ocupando. Yo estoy muy orgulloso de eso y estoy con mucho deseo de colaborar para que esto sea una realidad. Jorge, finalmente, si a tu consultorio llega un paciente y te dice, yo me llamo México, y te platica toda esta lista de problemas, ¿cómo lo tratarías? ¿Qué le dirías? Mira, yo soy quien soy, así que posiblemente lo primero que haría sería contarle un cuento. Le diría que en una parroquia, en un pequeño pueblo, llegó un día un hombre para ver al párroco. El párroco lo vio venir, lo reconoció, le dijo, hombre, qué suerte de verte, siempre nos mandas tu cheque de colaboración, pero ahora te veo acá personalmente, qué bueno. Dice, mire padre, me alegro que sea alegre, pero mi motivo de venir no es tan bueno. Me han pasado cosas terribles, la verdad que he destrozado mi economía. He sido saqueado, robado, estafado, vejado, violado, mutilado. La verdad que han destrozado todo lo que yo tenía. Así que lamento venir a decirle que le traigo una parte, nada más, de mi colaboración de este año, porque no tengo para darle más, y que a partir del año que viene no tendrá usted que contar conmigo porque yo no voy a poder ayudar. Pero, hijo mío, le dijo el padre, qué problema, te prometo que voy a rezar por ti para que las cosas cambien. No, padre, mire, las cosas no pueden cambiar porque los errores que he cometido son tan graves que ya no se pueden solucionar. Y el padre dijo, déjame que te regale aunque sea un consejo, ¿sabes? Mis abuelos que vivían en España y eran agricultores, cuando tenían un problema que no podían resolver, tomaban el libro de los santos evangelios y lo suspendían así con el lomo hacia arriba y lo dejaban caer sobre la mesa para que se abriera al azar en cualquier lado. Y cuando el libro se abría, apuntaban con el dedo sin mirar en algún lugar del texto y ellos decían que Dios guiaba ese dedo para darles la solución. Ah, bueno, gracias, padre, dijo el hombre. Y escéptico y casi sonriendo de la ingenuidad de su procura párroco, se fue. Seis meses después, en la puerta de la iglesia, llega una limusina, larguísima y lujosa limusina. Se abre la puerta y baja este mismo hombre, viene vestido con un traque de alpaca inglesa. Le acompaña un señor que va llevándole la maleta y hay una secretaria que va tomando notas. Y entra directo por la iglesia, el cura lo ve venir. Y lo mira y se sonríe y le dice, hola, hijo, qué bueno, parece que las cosas han cambiado. Y dice, sí han cambiado, padre, usted no sabe cómo las cosas se han resuelto. Todo se ha acomodado de una manera tan diferente. Bueno, me alegro, hijo, que te acuerde de nosotros, no sólo cuando te va mal, sino cuando te va bien. Y dice, pero cómo no me voy a acordar, padre. Yo estuve aquí hace seis meses, le conté lo que me pasaba. Y usted me contó la anécdota de sus abuelos. Y yo internamente me reí mucho de su ingenuidad, padre. Pero cuando llegué a mi casa, yo estaba tan desesperado que agarré los evangelios de mi tía, los tiré sobre la mesa y puse el dedo. Y cuando leí me di cuenta de dónde estaba mi error. ¿Cuánto le agradezco, padre? Acá tiene el cheque de lo que le faltaba más, un poco más, porque sé que está construyendo una cancha de fútbol para sus chicos. El año que viene se lee todavía más generoso. Le agradezco mucho. Feliz año de Navidad, feliz año nuevo. Yo le digo, hijo, hijo, dijo el padre. Humano después de todo. No te vayas sin contarme. Solucioname la curiosidad. ¿En qué frase pusiste el dedo? Ah, sí, padre, disculpe. Decía capítulo 18. Ah, qué bien. Disculpe mi memoria, pero no me acuerdo muy bien. ¿Qué decía el capítulo 18? No sé, padre, nunca lo leí. Y entonces, es que entonces me di cuenta que el capítulo 17 había terminado y que un nuevo capítulo estaba empezando en mi vida. Mientras México se iba creyendo y tratando de emparchar, de llorar, de resolver y de apenarse el capítulo 17, no se va a ocupar el capítulo 18. Nos urge, Jorge, empezar un nuevo capítulo como sociedad y como individuo. Tenemos todas las posibilidades y todas las herramientas. Jorge, muy amable por haber compartido tus conceptos para análisis político. Muchas gracias. Amigos de Análisis Político, un gusto haber tenido esta charla con Jorge Bucay y que ustedes nos hayan acompañado. Los invitamos a que continúe con nosotros después de la siguiente pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!